Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada que vamos a tener el honor de poder compartir con el profesor Emilio Gil. Esta jornada se desarrolla en el marco del proyecto de INTA, Estudio de Impacto Ambiental, Gestión y Tratamiento de Residuos e Inflantes sobre Sistemas Agropecuarios y Agroindustriales para su Valorización Aeronómica. Y como el título le indica, los temas o ejes que aborda este proyecto dentro de la institución son diferentes tecnologías de tratamiento para efluentes y residuos de origen pecuario y agroindustrial, estudiar los efectos de estos efluentes y residuos sobre los recursos naturales y principalmente buscar las mejores y correctas prácticas de aplicación para hacer un uso correcto y eficiente de estos subproductos que en muchos lugares estamos tratando de desterrar la palabra residuos y que se convierta en subproducto o un insumo de los sistemas productivos. Obviamente siempre enfocado en un concepto de economía circular para poder aprovechar los residuos de una producción y que se transformen en un insumo de otra producción dentro de un establecimiento. Bueno, el título de la charla es Aplicación de residuos orgánicos, avances tecnológicos y retos sociales y para eso, como dije anteriormente, contamos con la presencia del profesor Emilio Gil de la Universidad Politécnica de Cataluña. Voy a leer un breve resumen del currículum de Emilio previo a su conferencia. Emilio Gil es catedrático de la Universidad del Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnológica de la Universidad Politécnica de Cataluña, director de la Unidad de Mecanización Agraria, es profesor de la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona, así como del programa de doctorado de Agricultura y Ciencias Forestales de la Universidad de Turín en Italia. Es coordinador del proyecto INOSETA, ha sido asesor de diferentes organismos e institutos de investigación tanto nacionales como internacionales, ha sido miembro experto del Focus Group en Agricultura de Precisión de la Unión Europea y es miembro experto de ISO, es además miembro académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, es el primer ingeniero agrónomo de Europa que ingresa en esta institución académica. Emilio Gil además ha sido profesor de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y es autor de más de 60 artículos científicos en revistas internacionales y más de 200 artículos técnicos de divulgación, como así también libros en el ámbito de la ingeniería agroalimentaria. Es editor y experto revisor de revistas científicas del sector y ha ofrecido numerosas conferencias internacionales. Es presidente del Jurado de Novedades Técnicas de FIMA y presidente de ASAVE, Asociación Española de Sanidad Vegetal. El profesor Gil ha impartido más de 100 conferencias invitadas en todos los países de la Unión Europea y la mayor parte de los países del continente americano. Bueno, como todos saben, su currículum es más que interesante. Y bueno, para no quitar más tiempo y dar comienzo a la jornada, les doy la bienvenida a todos y a Emilio para que podamos comenzar con la conferencia. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Veo aquí que hay casi 60 inscritos, 60 conectados en este momento. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, especialmente a Nicolás, por acordarse de mí. Y lo que voy a intentar transmitir en esta aproximadamente una hora que va a durar la charla, más o menos son algunas vivencias, algunas experiencias que hemos realizado en el ámbito este de la gestión y de la aplicación fundamentalmente de los fertilizantes orgánicos, distinguiéndose entre purines y estiércoles principalmente. Y luego, cómo las nuevas tecnologías que se están ya implementando en otros aspectos pueden incorporarse a este ámbito que es importantísimo. Y importantísimo también en Europa desde el punto de vista legal y reglamentario, como veréis en mi presentación, porque desde hace ya unos años Europa ya publicó una directiva centrada fundamentalmente en proteger la contaminación de aguas por el uso de nitratos. Y evidentemente, la aplicación de los fertilizantes orgánicos tiene mucho que ver en este aspecto. Con qué voy a compartir mi pantalla, compartir la presentación. Como ha dicho Nicolás, estaré encantado de intentar contestar las preguntas, todas las preguntas que se os ocurra al final de la charla. Si alguien tiene alguna necesidad imperiosa, voy a hacerlo a través del chat en cualquier momento. Pero contestaré lo que buenamente sepa, porque evidentemente uno no es experto en todo. Pues bien, pues entonces empezamos. Este es el título que hemos puesto en la charla, la aplicación de residuos orgánicos, avances tecnológicos y retos sociales. Como ha dicho Nicolás, yo soy catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña desde hace ya 35 años. Esa es la única razón de por qué mi currículo está en extenso, porque tengo también muchos años. Este es el contenido. Más o menos los temas que voy a tratar en mi charla de hoy. Vamos a hablar de algunas generalidades del tema de la utilización de los fertilizantes orgánicos. Veremos las características especiales y específicas de los equipos que hay en este momento en el mercado. Un aspecto fundamental que es la importancia de la regulación y los ajustes de las máquinas, porque la mejor de las máquinas puede hacer el peor de los desastres si no se usa correctamente. Y hacia dónde están encaminadas las nuevas tecnologías, la agricultura de precisión en este ámbito también, para acabar con algunas recomendaciones. Bien, en cuanto a algunas generalidades por entrar en materia, como ha dicho al principio en la presentación Nicolás, los objetivos de un manejo adecuado de los residuos orgánicos no son otros que... Estamos hablando ahora de la economía circular. Pues bien, esto encaja perfectamente en la economía circular. Esto debemos convertirlo en un subproducto, en un producto más que en un residuo. Por lo tanto, el tema del reciclaje de estos productos y subproductos de otras actividades agrícolas ganaderas o urbanas. Y darle valor a estos subproductos. Hay que aprovechar sus contenidos nutricionales que los tienen en buena parte son interesantes. Y, por supuesto, minimizando al máximo este impacto ambiental que genera. No es nada agradable el circular por una zona en la que se están aplicando estos tipos de productos. Y eso genera problemas sociales y socioeconómicos, como veremos más adelante. Pero siguen sin utilizarse correctamente. Hay varias razones por qué no se utilizan. En primer lugar, porque es bastante desconocido el contenido de nutrientes de esos fertilizantes. Hay una variabilidad inmensa. Y aplicar una tonelada por hectárea de un determinado producto puede llevar a no aplicar nada de nitrógeno o aplicar una cantidad importante. Por lo tanto, se desconoce. Las estimaciones son poco acertadas. Y los análisis no son tolociables que pudieran esperarse. Por lo tanto, hay una mala predicción de ese nitrógeno disponible en esos productos. Luego están las prácticas de la aplicación o la distribución, con un manejo inadecuado de los equipos, con una selección inadecuada de los parámetros de la aplicación. Y los costes del equipo, los equipos simples y económicos, no generan precisamente una buena distribución. Eso lleva a una percepción inflada de los costes de aplicación. Es decir, al usuario le parece que está gastando demasiado en algo que no le genera unas ventajas agronómicas importantes. Y, por supuesto, continúa siendo una operación desagradable. Yo, además, precisamente vivo, estoy aquí en mi casa, en el pueblo, y tengo granjas de tocinos aquí a todo alrededor. Y constantemente están pasando los equipos de distribución de purín. Que, fundamentalmente, lo que están intentando hacer es deshacerse de esos productos. Más que utilizarlos como fertilizantes. Entonces, hay que darle la vuelta a ese aspecto. En general, hay una falta de confianza por parte de los usuarios. Hacia estos productos. No los equipos, hacia los productos. ¿Por qué? Hablado de unas prácticas de distribución deficientes. En primer lugar, porque hay una imprecisión importante en la dosis de aplicación. Se desconoce o no se tiene en cuenta de forma adecuada la capacidad de la cuba o del remolque. Hay una ausencia de información y datos previos de la aplicación. Y, en general, eso lleva a un exceso en la dosis de aplicación. Con malas distribuciones, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal. Luego ahondaremos un poco en este tema. Se aplica en épocas inadecuadas para el cultivo. Y, fundamentalmente, lo que marca es el periodo de disponibilidad de estos productos. En general, se producen unas distribuciones en malas condiciones del terreno. Especialmente cuando entramos en invierno en terrenos mojados. Y es un trabajo que recibe una baja prioridad por lo desagradable que puede ser. Hay otro tema importante. Y es que todavía hay muchos agricultores que no confían en la aportación de nitrógeno o de fósforo o de potasio a partir de estos componentes orgánicos. Ahí tenéis un gráfico, ya tiene unos años, pero unas encuestas que se hicieron hace un tiempo en Inglaterra comparando aportes de fertilizantes minerales y aportes de fertilizantes orgánicos. La idea es, si uno aplica fertilizante orgánico, reducir esa cantidad de fertilizante mineral. Como se puede ver en la imagen, independientemente de la cantidad aplicada en forma de fertilizante orgánico, no se disminuía prácticamente la fertilización mineral. Con lo cual, es una desventaja. Es algo que hay que mejorar. Por otra parte, está el cómo se usan estas máquinas. Y esto también, en la misma Inglaterra, hacía muchos años. Luego repetimos esta acción nosotros aquí en Cataluña con resultados muy similares. En una población de 41 explotaciones en Gran Bretaña se observó que el mal ajuste de la anchura de trabajo y la distribución de los equipos generaba distribuciones pésimas en los productos, muy heterogéneas, y por tanto, con simples ajustes del sistema de distribución del equipo, permitía reducir considerablemente esa heterogeneidad y, por tanto, aportar de forma correcta la ratio de aplicación. Ahí tenéis unos resultados de esos ensayos. Cómo, con unos pequeños ajustes y una buena formación de los usuarios, un tema fundamental, podemos reducir de forma considerable ese coeficiente variación de la aplicación, o lo que es lo mismo, podemos mejorar esa uniformidad de distribución. Y bien, y todo esto está ligado a lo que en Europa preocupa, y de forma importante desde hace ya muchos años, que la primera versión de la Directiva Europea es de diciembre del 91, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos. Esa es lo que se conoce vulgarmente como la Directiva Europea sobre Nitratos, que, entre otras cosas, pone un límite numérico a la cantidad de nitrógeno por hectárea y año que puede aplicarse en procedentes fertilizantes orgánicos, y que se establece en 170 kilos por hectárea y año. Por lo tanto, ya tenemos ahí una primera limitación legal que aplica a toda Europa, pero no es la única. La Directiva de Nitratos propone, no propone, obliga a algunas otras cosas con el objetivo de reducir o de limitar esa contaminación de aguas por nitratos. Una imagen de lo que es la Directiva de Nitratos Directos y Nanoschel, que es ese esquema que tenemos ahí. Estamos hablando de que el nitrógeno es un nutriente vital, pero que es importantísimo controlar su utilización, entre otras cosas, porque contamina las aguas. Agua que, por otra parte, necesitamos para la supervivencia de la población, no solamente para la agricultura, y que en estos momentos, en algunos países de Europa, estamos sufriendo la ausencia. Tenemos una sequía importante. Y que el exceso de nitrógeno genera contaminaciones de aguas. Por tanto, todo eso es lo que se enmarca dentro de esta Directiva de Nitratos, que hay que evitar por todos los medios que ese contenido de nitrógeno llegue a las aguas. ¿Cómo? Pues desde el punto de vista de algunas soluciones que pueden ser básicas, o pueden parecer simples, pero que no se están aplicando, o por lo menos hasta la fecha no se están aplicando correctamente. Y en el esquema ese pone aplicar correctamente la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo. Eso se escribe en dos líneas, pero es muy difícil de generar. ¿Qué cantidad de nutriente necesita el cultivo? Y eso cómo se transforma en cantidad de purín o de estierco. Y eso cómo se transforma en el ajuste de la máquina. Y ahí es donde están los mayores errores. Y, por otra parte, el aplicar los nutrientes, el aplicar los fertilizantes en el momento adecuado y con las condiciones ambientales y meteorológicas adecuadas. Eso, juntamente con un proceso de almacenamiento y de gestión adecuada de los residuos, tanto los purines como de los estiércoles, va a generar y implementando las correspondientes buffer zones o zonas libres de aplicación de nitrógeno cuando estén cerca de zonas vulnerables va a permitir esa reducción de la contaminación de aguas, que es algo que preocupa mucho en Europa. Pero el problema, como en todas estas partes, es que cuando se trata de implementar la directiva europea aparecen una serie de factores, aparecen una serie de niveles de gobernabilidad y de grupos de actores, de stakeholders que empiezan a complicar la situación. Hay un artículo muy interesante que plantea la dificultad de implementar todo lo que propone la directiva europea porque, precisamente eso, porque aparecen normativas a nivel internacional. Están los gobiernos nacionales, están los gobiernos locales, está la industria, las autoridades, las instituciones de investigación, las organizaciones. Es decir, un complejo entrabado que dificulta esa puesta en marcha. Pero, como mínimo, tenemos esas normativas para cumplir esa normativa que luego los Estados miembros la transponen a sus normativas nacionales y aquí es seleccionado simplemente un par de párrafos de la normativa española, el Real Decreto 980 de 2017, que dice concretamente, estos dos párrafos, es que la aplicación de purín en superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato, abanico ni cañones. Es decir, esa imagen que vemos ahí arriba, eso está prohibido en España desde hace ya casi cinco años. Y, por otra parte, en el segundo párrafo, dice que los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación. Es decir, la imagen de abajo es obligatorio que después pase un equipo enterrando el estiércoles. Y eso proviene de la directiva. ¿Qué hemos conseguido con eso? Mejorar considerablemente la distribución, reducir, como luego veremos, la emisión de amoníaco y, por otra parte, eso sí, pues, digamos que, enfadar o, entre comillas, enfadar a los agricultores porque han tenido que modificar sus equipos con dispositivos que ahora os enseñaré. Yendo un paso más adelante, además, en España y como en otros países de la Unión Europea tenemos gobiernos autonómicos también, ahí he hecho un extracto del Real Decreto 153 de 2019 del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que habla de un nuevo modelo de gestión basado en la valorización de los fertilizantes orgánicos y explica concretamente los aspectos técnicos que debe cumplir la máquina para realizar esa aplicación ajustada. Dice, finalmente, como pone ahí abajo, que hay que garantizar una distribución uniforme del purín, incluso en la veras, que no se permiten los abanicos al final de los tubos, ni siquiera que la distancia máxima entre mangueras no podrá ser superior a 40 centímetros y que se primará la instalación de conductímetros para el ajuste de la dosis. Es decir, fijaros que estamos hablando de pequeños detalles pero que afectan directamente a las características técnicas de los equipos de aplicación. Un paso más aquí en Cataluña ha sido esto que entró en vigor hace relativamente poco también, que se ha puesto en funcionamiento una plataforma GPS para el control del transporte de las direcciones ganaderas. En Cataluña tenemos una presión altísima, fundamentalmente con la producción de purines y se ha puesto en marcha una plataforma que controla geomáticamente, que controla utilizando dispositivos GPS el transporte que se hace de los purines para garantizar que esa aplicación, esa reutilización de los purines no exceda un tramo de más de 10 kilómetros de su punto de origen evitando de esta manera a los posibles incidentes. Pero no solamente en Europa tenemos legislación y tenemos normativas a cumplir. Pongo aquí un ejemplo de lo que he encontrado en Estados Unidos, ejemplos de medidas regulatorias en algunos estados en concreto para, con el mismo objetivo que en Europa, reducir o mantener la calidad del agua y convivir con el uso y el manejo de los purines y de los demás. Tenéis ahí la web de abajo, el link de abajo es donde está toda esta información y como ejemplo destaco este que hay en Oregón que es Manure Sprint Advisory Tool que es simplemente una aplicación que indicándole las determinadas condiciones del momento te da un valor cuantificado del riesgo de contaminación y de la posibilidad o no de aplicar esos purines en ese momento. Por tanto, quiero decir que no solamente en Europa tenemos legislación y tenemos normativas a cumplir sino que en algunos otros sitios también. Pero Europa sigue siendo un mercado atractivo para muchos fabricantes y para muchos productores y por tanto cabe recordar que lo que sí que exige la Comisión Europea es que los productos que entran dentro de la Unión Europea cumplan los mismos requisitos que los que se les está exigiendo a los productores europeos como no podía ser de otra manera. Otro ejemplo ligado también con el impacto social esto fue un software que elaboró ya hace un tiempo en este caso en Missouri donde se establece una serie de buffer zones o de bandas de seguridad en función de las zonas específicas problemáticas o sensibles a la contaminación como pozos como zonas privadas como zonas de jardines etcétera etcétera ¿qué hace esta aplicación? Pues bien a partir de la imagen aérea se detecta las zonas vulnerables se establecen las bandas de seguridad correspondientes y se obtiene un mapa de distribución y de aplicación directa de los productos manteniendo esas bandas de seguridad por lo tanto incluimos ya las nuevas tecnologías de teledetección y las zonas vulnerables para reducir ese riesgo de contaminación riesgo de contaminación que está directamente relacionado con las emisiones de amoníaco que todos queremos evitar como están ahí en esa imagen y en cuanto a eso pues hay un aspecto que la tecnología sí que tiene un efecto directo sobre las emisiones de amoníaco esto es un trabajo que encontré hace un tiempo que es un review a su vez de diferentes trabajos de investigación que han medido la emisión de amoníaco en función de las diferentes características tecnológicas de los equipos y hablamos de la distribución en abanico ahora ya prohibida en Europa como decía antes a la que le damos el valor de 100 como referencia si nos pasamos a una aplicación directamente con tubos bajantes y en bandas sin ningún tipo de incorporación pues se reducen ahí hay unos números que luego veremos un resumen o podemos hablar de los incorporadores con discos o de los sistemas inyectores en suelo el análisis de todos esos trabajos de investigación lleva a obtener más o menos estos números si le damos 100 al valor de emisión de amoníaco con los abanicos pues esa es la reducción 45% un 30% o un 20% de esas emisiones es lo que se consigue con estas nuevas tecnologías por esta razón por esa razón se prohibieron ya hace un tiempo como comentaba anteriormente esas distribuciones bien usando cañones o bien utilizando los abanicos comerciales ahí tenéis también más de lo mismo pero cómo afecta el tipo de incorporador el tipo de distribuidor empezando en el espaciamiento estándar que tenemos a la izquierda de la tabla le damos el valor del 100% en cuanto a pérdidas de amoníaco y podemos tener bajantes rampas con tubos o rampas con patines con el cultivo bajo o con el cultivo alto o rampas con inyectores de discos cortantes o inyectores cónicos o discos etc. es decir aquí tenemos más o menos cuantificados las ventajas que generan estas nuevas tecnologías siempre desde el punto de vista de reducción de las emisiones de amoníaco algo que preocupa considerablemente y otro aspecto que tiene que ver con la tecnología empleada es decir cuánto de interesante es aplicar este tipo de fertilizantes en este caso purín y cuánto puedo reducir respecto a la aplicación de fertilizantes minerales he marcado ahí en rojo las condiciones menos adecuadas tanto aplicando sólido como líquido si los aplicamos digamos a granel o por encima de la superficie en forma de abanico pues tenemos un 25% entonces este porcentaje indica el valor fertilizante del purín comparándolo con el fertilizante mineral es decir aprovechamos simplemente la cuarta parte de lo que estamos aplicando mientras que los líquidos y sobre todo cuando son inyección nos vamos hasta el 60% nuevamente la utilización de una tecnología u otra hace que las aplicaciones tengan más o menos éxito y los riesgos medioambientales sean más mayores o menores toda idea una imagen que indica esta es una estación de ensayo de este tipo de máquinas donde se está controlando el caudal individual de cada una de estas salidas que debe ser la misma con determinada variación y hablaremos un poco más tarde este es el equipo convencional hasta hace no mucho tiempo el más utilizado en Europa y ahora afortunadamente o no pero como mínimo la realidad es que ya está prohibida la utilización de estos equipos independientemente el tipo de bajante y de elemento que dispone aquí estos equipos están prohibidos por tanto han aparecido en el mercado dispositivos auxiliares que permiten la transformación de estos equipos prohibidos en equipos que permiten una aplicación correcta y más eficiente y ahí he puesto dos ejemplos voy a poner un vídeo de un par de minutos escasamente y de ahí saludos y de ahí y de ahí y de ahí y de ahí ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo que nos interesa es aplicar al cultivo lo que necesita. Partimos inicialmente de que la dosis debe ser uniforme. Lo que veremos al final en la última parte de la charla que no, que podemos hacer la aplicación variable. Esa imagen es muy curiosa porque nos da indicaciones gráficas, visuales, del efecto de una anchura de trabajo mal elegida, pasadas demasiado espaciadas como aquí, o dosis insuficientes de producto, o acumulaciones por dificultades a la hora del manejo del producto, o una anchura irregular. Todos esos factores al final se traducen en esto y se traducen en efecto tanto en el suelo como en el cultivo. Por tanto, eso hay que intentar reducir esa heterogeneidad al máximo. Es evidente que el tipo de producto afecta considerablemente y, por tanto, la misma máquina debe ser ajustada de forma distinta en función del tipo de producto que estemos aplicando, como veis en esas dos imágenes. ¿Cuál debe ser el objetivo? Hay que conocer a priori la cantidad que quiero aplicar, nunca a posteriori. Es decir, no es una cuestión de quitarnos de encima el purín, sino es una cuestión de saber lo que quiero echar y para saber lo que quiero echar necesito determinar el caudal que debe salir, en este caso por el bajante. Esto, recordad que en Europa ya no está permitida esta imagen, pero el caudal este debo conocerlo. Debo elegir la velocidad de avance adecuada en función de las condiciones ambientales y, por supuesto, conocer la anchura de trabajo con el objetivo general de garantizar esa distribución uniforme, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal. La famosa fórmula que relaciona esos parámetros de caudal con la anchura de trabajo y con velocidad de avance para, al final, obtener esa dosis en kilos por hectárea o en toneladas por hectárea es así de simple, que al final nos permite, con este ejemplo que hay en esta imagen, si tengo esos valores, calcular esa cantidad. Si conozco la cantidad y, por otra parte, conozco la riqueza del contenido de nutrientes, del purín o del estiércol, es muy fácil ajustar la máquina para conocer o para aplicar lo que realmente necesita el cultivo, que ese es el objetivo. Para la determinación de la anchura de trabajo, simplemente en el caso de esos equipos a voleo, que, repito, en Europa ya no están permitidos, pero se aplica el mismo criterio que se aplica para la distribución de abonos minerales, definiendo anchuras de trabajo, bandas de solapamiento y anchura de distribución, siguiendo el procedimiento de circulación de la máquina en sentido de ida y vuelta y determinando esa banda de solapamiento necesaria, repito, en función de las características técnicas de la máquina. Definimos de esta forma lo que es anchura de distribución, ancho de trabajo, la banda de solapamiento y todo ello para conseguir esas distribuciones uniformes, tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, porque hay factores distintos que afectan a esa uniformidad en sentido longitudinal, es evidente que las características del producto tienen un efecto importantísimo, es decir, en sentido de avance de la máquina, y lo mismo las características del sistema de regulación. Si hablamos, por otra parte, la uniformidad en sentido transversal, también los factores de regulación de la máquina afectan, otros evidentemente, y por supuestísimo las características del sistema de distribución, no es lo mismo un equipo provisto de bajantes o incorporadores que un equipo de distribución en abanico con una uniformidad bastante deficiente. Ahí tenéis algunas imágenes de cómo en su momento medíamos o establecíamos la anchura óptima de trabajo de estos equipos, tanto en pulines como en distribuidores de estiércol, en este caso es realmente bastante desagradable hacer estos ensayos en campo, pero hay que hacerlos. Y lo que sí que es interesante destacar que en este caso, con este equipo concretamente, el ancho de trabajo coincide con el ancho de distribución, por tanto no necesitamos banda de solapamiento, y que es evidente que es necesario equipamientos adecuados para medir el caudal unitario que sale por cada uno de esos tubos, y en algunos casos tenemos problemas de sobre... que se nos escapa la cantidad de productos, son gajes del oficio. Por ello ya en su momento, y en colaboración con el gobierno de la Generalitat de Cataluña aquí en Barcelona, realizamos algunas herramientas, pusimos a disposición de los usuarios algunas herramientas, simplemente es una hoja de cálculo esto, para con una forma simple de introducción de datos, ayudar a los usuarios a regular sus cubas de purín y calcular la cantidad de unidades fertilizantes de nitrógeno que estaban aplicando en ese momento. Eso, combinándolo con una campaña grande que hicimos de evaluación de los equipos en cuanto a capacidades de trabajo y uniformidades de distribución dentro de un proyecto europeo, ya hace unos cuantos años aquí en Cataluña, dando recomendaciones de cómo utilizarla, pues llevó a la publicación de determinados panfletos como este, de cómo conseguir aplicaciones a dosis bajas de producto, es decir, ajustando los equipos, incorporando caudalímetros, ajustando correctamente la velocidad de avance, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos ligados con la formación del usuario, fundamentalmente. Con formación del usuario, porque tenemos tecnología importante y necesitamos usuarios que sean capaces de ponerla en marcha y de sacarle la máxima rentabilidad. Y en cuanto a estas tecnologías, simplemente recordar un proyecto europeo en el que tuve la suerte de participar hace muchísimos años, que fue luego galardonado como uno de los mejores proyectos europeos en el tema de la gestión de purines, fue el proyecto Life Swamart, que se basaba en tres grandes acciones, de valorizar el purín como fertilizante nitrogenado, dándole recomendaciones a los usuarios para sustituir la fertilización mineral, una segunda parte que era el gestionar el transporte y el almacenamiento de una zona centralizada de los purines, y una tercera parte de un tratamiento de separación de sólidos y líquidos. Fue un proyecto interesantísimo, una de las acciones se realizó justamente aquí en la zona donde me encuentro, y todavía sigue funcionando este centro gestor de estiércoles, que va aglutinando los purines de diferentes granjas y los va redistribuyendo. Ese fue uno de los proyectos, pero hay algunos otros, estos fueron algunos resultados, en este caso el gobierno de Aragón, el que elaboró estas hojas de recomendación, con los resultados de la utilización de los purines como aportes de nitrógeno en sustitución de los fertilizantes minerales. Y es interesante también enseñaros este otro proyecto, Fertimanew, que es otro proyecto europeo, también financiado dentro del programa Horizonte 2020, y que tiene un aspecto más global de gestión de los productos. Hay un vídeo aquí de dos minutos, lo voy a enseñar, es interesante, y veréis que al final lo nombra, pero ya lo digo, es un proyecto europeo en el que participan también entidades de Chile y de Argentina, y curiosamente, INTA está dentro de este proyecto, así que vamos a ver el vídeo, que son dos minutos. Meet Anna. She is a farmer who is extremely concerned about the impact of her activities on the environment, the quality of her products, and the sustainability of the agricultural and food system as a whole. The EU livestock sector is the largest in the world. Manure is by far the largest nutrient-rich residual biomass flow generated by this sector. This important biomass stream needs to be upgraded into tailor-made organic and mineral fertilizers that can better comply with the nutrient requirements of different crops to minimize losses to the environment. Europe's livestock industry generates around 1,400 million tons of manure annually. Manure is rich in nitrogen, phosphorus, potassium, and also in micronutrients, and the organic material contained in manure also promotes soil structure, soil quality, and soil biodiversity. However, the traditional practice of spreading raw manure on agricultural fields is now facing a number of challenges. Raw manure is not as reliable as conventional synthetic mineral fertilizers. Manure contains large amounts of water, which makes its transport expensive. Furthermore, it can only be used on farms that are located near the source of manure. In many European regions, the amount of manure that is generated exceeds the nutrient needs of local agriculture, and its application is restricted by environmental legislation, leading to management problems. The production of mineral fertilizers from non-renewable mined rock deposits and those based on fossil energy have contributed to food security for the world's growing population. However, current dependency of EU agriculture on scarce resources like natural gas and rock phosphate must be regarded as a very serious threat and challenge to future food security. Anna and her peers are increasingly aware and concerned about it. The Ferti Manure project offers real solutions to current challenges relating to the inefficient use and management of livestock manure. Ferti Manure seeks to provide an innovative circular economy model to favor rural development in the agricultural sector by creating real synergies and links between farmers and the fertilizer industry. Ferti Manure will propose innovative integrated solutions towards achieving a zero-waste manure management approach. This will include demonstrating novel technologies for making new types of valuable fertilizers and providing evidence-based information regarding the quality and performance of the different end products obtained in order to ensure their market uptake. Evidently, the products will also be field-tested as substitutes for synthetic mineral fertilizers with particular attention given to their agronomic and environmental properties. The Ferti Manure project will provide valuable information relevant not only to farmers like Anna but also to policymakers allowing for the next step to be taken towards a circular economy. Ferti Manure is a project that is led by Beta Technological Center at the University of Vic in Catalonia, Spain and brings together 20 partners from seven EU countries, Argentina and Chile. It includes universities, research centers, cluster organizations, public bodies, SMEs and NGOs. Ferti Manure is an 8.4 million euro project co-funded by the European Commission under the H2020 program. Well, an example more of the preoccupation in Europe and the investment, the effort that the European Commission is doing to solve or to give light these problems. Ferti Manure is an important consortium in which, IMPT participates in the same project. In the same project, I invite you to see the same page of the same project because it is very interesting. As a technology that started hace algunos años is the use of caudalímetros. Now it has been popularized. I remember that we started hace muchísimos años instalando unos caudalímetros in the Cubas to, a partir of that relationship established between the electricity and the nitrogen content to adjust the characteristics of the equipment to apply precisely the doses that needed the product. Because there is to recognize that the production of the purine in this case affects notably the quantity or the richness of nitrogen with numbers four times more according to the cebo of transition, etc. Therefore, that has to know I remember that once a friend of mine was an agricultor of Greece that I have had five cubes put in this parcel and there is no nitrogen but there is only water. That has to be taken into account. And a partir of those initial works we developed in my team of investigation a kind of software that we call AppliPur that what we did was to help the user to incorporate those caudalímetros and use those equipment of the correct way to use an application that he did and that he began to use the government here in Catalonia to improve the applications of the purine that is also connected with new technologies I show you the latest news that is that 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 is that is that 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 is that allow to use a variable of the purine that is a partir of a control exhaustive and precise of the content both of nitrogen as of fósforo as of potasio as of materia orgánica and of materia seca of the purine is that is a control totally automatized that can convert in a control de nutrientes in a technology that can be a control de nutrientes that can allow us to have a variable as of as of as of image of there and as of as of we will see in this short video that I think can be interesting thanks to advanced technology precision farming has significantly changed agriculture however when applying liquid manure you have lacked the ability to accurately track applied nutrients and as you know nutrient information from a limited number of lab samples don't account for variances across or within different storage locations that means with this process you don't really know what nutrients are actually applied that's why we developed manure constituent sensing for harvest lab 3000 giving you a solution to put more precision into this age-old practice here's how it works harvest lab 3000 with manure constituent sensing uses near-infrared technology to measure levels of nitrogen phosphorus potassium ammonia nitrogen dry matter and liquid volumes at more than 4,000 readings per second to manage application needs you can set a target rate for one nutrient such as nitrogen and select a limit rate for another nutrient such as phosphorus if you have tractor implement automation ground speed will be adjusted automatically to maintain those desired rates if you do not have this automation you can maintain those target rates by manually adjusting your tractor speed based on real-time data shown on the display add in location data from your tractor's starfire receiver and you can precisely document what was applied and where as you're applying manure JDLink Connect can wirelessly send the data to John Deere Operations Center there you can see the total volume and levels of nutrients applied these details can help you make more informed decisions in the future you might even discover that other fertilizer inputs can be reduced and that can directly benefit your bottom line this as-applied data can also be shared with trusted advisors and help with compliance reporting as an added benefit you can use Harvest Lab 3000 for three applications which gives you an even better return on investment applying liquid manure during forage harvest and as a tabletop analyzer for feed rations now with manure constituent sensing you can confidently monitor manage and document nutrients dry matter and liquid volume with lab quality measurements you'll know precisely what you applied and where visit your John Deere dealer to see how you can incorporate this technology into your operation Bien, pues un ejemplo más de las nuevas tecnologías aplicadas en este caso a la distribución de fertilizantes orgánicos algo que ya se está realizando en otro en otros tipos ¿Por qué tiene interés la aplicación variable? Bueno, ya hemos visto varias razones pero en general no todas las parcelas son uniformes hay variabilidad en la parcela la información esa que se obtiene a partir de los mapas nos va a permitir realizar esos planes integrales de gestión tenemos una completa trazabilidad y podemos generar ese exhaustivo balance de nutrientes ya hace años que se empezó con la implementación de la agricultura de precisión en estos temas la Universidad de Purdue en Estados Unidos es uno de los líderes pero esta es la la idea central paso a paso en un primer paso una recopilación de información y de necesidades del cultivo y de características del suelo etcétera para a partir de esos mapas de información generar el mapa de aplicación que es lo que vemos ahí mapas de aplicación variable y en un tercer paso utilizar un equipo que sea capaz de leer esos mapas de aplicación y de ejecutarlos lo que se está haciendo en otras disciplinas como luego veremos lo que decía de la Universidad de Purdue este es uno de los casos que nos permite tener en tiempo y en cada momento qué cantidad de producto se ha aplicado en cada punto de la parcela ligándolo esto con un posible control de contaminaciones ambientales y en el caso que sea necesario de posibles sanciones las tecnologías se han ido desarrollando no solamente en el caso de los distribuidores de Purines sino también en el caso de los distribuidores de Estiércol esto ya fue en medalla en el concurso de novedades de Sima hace ya algunos años un dispositivo de regulación de caudal proporcionar al avance para distribuidores de fondo móvil porque al final lo que tenemos que conseguir es esa modulación del caudal en función de los diferentes parámetros de la aplicación y eso nos permite gestionar esa aplicación variable en función de las necesidades del cultivo de las diferentes zonas de la parcela como veis ahí en los gráficos o bien podemos tener una aplicación constante el café para todos independientemente de las características del cultivo y de las necesidades en las diferentes zonas de la parcela o bien equipos que permiten esa aplicación variable en un rango previamente establecido o investigaciones como esta un poco más reciente también en las que la simulación se está utilizando para predecir el movimiento del producto dentro del remolque de estiércol y conseguir así ese control más exhaustivo del caudal de aplicación y termino con un par de diapositivas que no tienen nada que ver con la aplicación de purines pero son trabajos que estamos haciendo nosotros en estos momentos en varios proyectos europeos en mi grupo de investigación para hacer una aplicación variable en este caso de productos fitosanitarios hay toda una preocupación importantísima en la reducción del uso de productos fitosanitarios en Europa de hecho se ha publicado el Green Deal y el Farm to Fork strategy que obliga a una reducción del 50% de la cantidad de productos para el 2030 y una de las maneras es haciendo una aplicación ajustada a las necesidades del cultivo nosotros trabajamos fundamentalmente en cultivos tridimensionales en viña en frutales en olivar y en almendro y lo que hemos conseguido es a partir de ese mapa de vegetación transformarlos en mapas NDVI obtener unas regresiones que funcionan perfectamente para generar estos mapas de prescripción es decir cuánta cantidad de productos fitosanitarios por hectárea debo aplicar en cada una de las zonas y tenemos ya los equipos desarrollados que permiten leer ese mapa y hacer esa aplicación variable ¿por qué digo esto? porque el paso siguiente es esa utilización de las imágenes de satélite que estamos utilizando nosotros en estos momentos que hay plataformas que son totalmente gratuitas que nos permiten bajar esa imagen de satélite de nuestra parcela y obtener 1, 2 o 50 índices diferentes he hablado del NDVI pero puede ser cualquier otro para transformar para generar ese mapa de necesidades de fertilizante orgánico en este caso implementarle ese mapa de prescripción a la máquina y conseguir así esa aplicación variable ese es el camino por donde van las cosas y en el caso de la utilización de las nuevas tecnologías pero siempre repito con un aspecto fundamental que es la formación y la transferencia las acciones como esta que estamos en este momento creo que son importantes así es que ya para acabar un par de diapositivas más con cuatro recomendaciones más que recomendaciones es un análisis o un resumen global de lo que hemos estado viendo necesitamos que los usuarios ajusten adecuadamente la potencia necesaria en función de los equipos disponibles el control del caudal es algo que es absolutamente una necesidad necesitamos conocer el caudal y si es posible variarlo a lo largo del tiempo y en continuo hay que garantizar esa uniformidad en la distribución hay que garantizar esa reducción de esas emisiones los usuarios lo que quieren es incrementar al máximo la capacidad de trabajo de los equipos pero eso está en contradicción con la posibilidad de entrar en los terrenos sobre todo cuando está en épocas de otoño invierno difíciles con excesos de humedad por el peso de los equipos las prestaciones de las máquinas son importantes la tecnología es muy importante la tecnología que hay pero hay que saber utilizarla la incorporación de esas aplicaciones tanto de polines como de estércol es ya una necesidad y es una obligación desde el punto de vista legal en Europa y la eficiencia de las máquinas y el contenido de nutrientes es algo fundamental que hay que tener en cuenta no vale llenar la cuba que vemos ahí con lo primero que encontremos y distribuirlo en el campo hay que saber lo que estamos echando y termino enseñándonos la página web de nuestro grupo de investigación de la unidad de mecanización agraria tenéis la dirección aquí abajo las tres w www.uma.deab.pc.edu allí encontraréis todo lo que estamos haciendo lo que estamos trabajando fundamentalmente en materia de tecnología de aplicación de fitosanitarios agricultura de precisión y otras cosas así es que bueno llevamos prácticamente una hora creo que más o menos no quería cansarlo mucho quiero nuevamente agradecer la invitación para dar esta charla y ahora a partir de esto ya a vuestra disposición gracias muchas gracias Emilio la verdad un placer escucharte muy claro todos los conceptos y muy valiosa toda la información que aportás bueno aquí en la charla si bien somos 70 personas hay investigadores de INTA hay productores y hay también profesionales y responsables de empresas de maquinaria agrícola que trabajan en la temática en Argentina y bueno comenzando con algunas de las preguntas la primera que hicieron está relacionado a lo que tiene que ver con la siembra directa en Argentina que como sabemos gran parte por no decir el 95 o 98% de la superficie de siembra argentina se hace bajo la mayoría de siembra directa entonces entiendo que la consulta viene relacionado a ver cuál es a tu criterio el mejor método de aplicación que se podría adaptar teniendo en cuenta las nuevas regulaciones de Europa que posiblemente por algunas barreras parancelarias tengamos que adoptar en unos años de la Argentina entonces dado que es una previa muy habitual la distribución en abanico si hay que reemplazarla por otro sistema cuál sería el mejor sistema que se puede adaptar para los sistemas de siembra directa en Argentina evidentemente desde el punto de vista tecnológico las últimas novedades los últimos avances que incluyen incorporadores inyectores en el suelo evidentemente son los que mayores reducciones de emisiones de amoníaco generan pero hay una cosa que no debemos olvidar que es el coste económico entonces la solución que se está implementando aquí en España y en general en Europa es la adaptación de los equipos existentes hasta el momento las cubas a las cubas con esos bajantes que son relativamente sencillos que son relativamente baratos y que los usuarios los han aceptado de buen grado porque con una inversión ligera pequeña se han podido adecuarse a esa normativa con el incremento considerable de mejora de la eficiencia de las aplicaciones no lo olvidemos Muchas gracias Otra de las preguntas es ¿Qué características tienen las zonas vulnerables a la aplicación que mencionó? ¿Qué características tienen las zonas vulnerables? Aquí en Europa se definen pues he puesto algunos ejemplos tenemos los cauces de agua superficiales tenemos las zonas protegidas por presencia de vecinos tenemos las zonas públicas con vías urbanas o carreteros porque hay toda una serie de áreas específicas o de circunstancias en las cuales está prohibido acercarse a una determinada distancia ya sea aplicando fertilizantes orgánicos como minerales como productos fitosanitarios entonces esas zonas sensibles son las que se incluyen ahí en la directiva y son las que hacen que se deban implementar medidas que reduzcan ese riesgo de contaminación bien gracias Emilio otra de las preguntas dice en cuanto a la aplicación superficial ¿hay algún riesgo a patógenos? sí evidentemente hay riesgo a patógenos dependerá mucho de la procedencia o del origen del purín si que hay riesgo ahora si la pregunta es ¿se ha detectado algún riesgo después con posterioridad en la cadena se ha transmitido ese riesgo? la respuesta es no salvo evidentemente que se haga un aporte excesivo bien después preguntan con respecto a la relación conductividad eléctrica con nutrientes ¿puede ser que allá no se deriva la laguna de agua de limpieza de equipos? en mi caso no encontré relación entre nivel de nutrientes y conductividad no entiendo lo que quiere decir lo de la laguna yo tampoco voy a leer en el chat a ver si hizo la pregunta por favor si la puede ampliar ¿qué tal? muchas gracias por la charla yo estuve leyendo un trabajo de ustedes que decía que ustedes derivan lo que es limpieza de equipos y eso como que hicieron comparación de lo que es la conductividad eléctrica con los nutrientes y en algún caso en el que no se derivaba el agua de limpieza de los equipos daba una relación positiva con el nivel de nutrientes y en el caso de que si derivaban el agua de limpieza de los equipos no daba correlación que es lo que me dio a mí con mis datos ¿se entiende? sí bueno más o menos sé lo que quiero decir nosotros lo que hicimos determinadas medidas diversas medidas en función de la procedencia de los de los purines y evidentemente si derivábamos el agua de limpieza otra vez a la cuba bajaba la concentración y cambiaba lo que sí que era importante y que no es fácil porque una cosa es hablar de la relación conductividad eléctrica y contenido de nitrógeno pero la procedencia afecta muchísimo por tanto no solamente hay que tener en cuenta esa relación sino también la procedencia y esas medidas hay que hacerlas frecuentemente pero es cierto lo que lo que dice es que a veces las relaciones no son tan claras como parecen bien gracias otra de las preguntas dice ¿los purines tienen algún tratamiento con postaje previo para sirlos o se distribuyen frescos en el campo? bueno lo que está tratando la Unión Europea ahora es promover ese tratamiento previo esa separación sólidos líquidos porque al final lo que no tiene sentido es distribuir y transportar agua y el porcentaje de agua es altísimo pero no todas las explotaciones tienen la tecnología apropiada para proceder a esa digamos esa desecación entonces en general lo que se ve aquí mucho en España y en Europa son esas balsas de acumulación donde poco o mucho se pierde por evaporación pero no todas tienen esa disponibilidad bien la pregunta siguiente dice ¿cómo integran la fertilización con purín con la inorgánica? ¿para purines la dosis es en base a nutrientes totales o disponibles? no en base a nutrientes disponibles en general y la integración que es lo que quizás es de las partes que más está costando porque el agricultor es reacio inicialmente es reacio a reducir el aporte de nutrientes minerales sustituyéndolo por aportes procedentes de purines y esa fue una de las partes importantes del proyecto de SWAMAR que os he comentado bien hay una última pregunta que dice en los efluentes las balsas de almacenamiento deben tener un tiempo de reducción hídrica mínimo para poder aplicarlo o no no está no está legislado el tiempo es decir aplicar inmediatamente fresco siempre y cuando se cumplan con la directiva de nitrato de no exceder los 170 kilos de nitrófeno por hectáreo por año exactamente y ahora no exceder los 10 kilómetros de distancia desde el punto de almacenamiento del purín hasta la zona de reparto bien bueno no hay ninguna otra pregunta Emilio en el chat la verdad fue muy clara y muy bueno muy valiosa todas las definiciones y conceptos que nos dio Argentina hace ya unos años vienen trabajando mucho en lo que es toda esta temática venimos haciendo capacitaciones en lo que tiene que ver con sistemas de tratamiento también haciendo mucha capacitación en lo que tiene que ver con el uso agronómico implementar buenas prácticas así que bueno esta es una capacitación que nos viene muy bien para ir pensando en qué nuevos sistemas tenemos que incorporar en el campo argentino para lo que tiene que ver con hacer más eficiente el uso agronómico de explotantes y residuos sólidos tratados así que bueno si no queda ninguna otra consulta le agradecemos un placer poder tenerlo y escucharlo y realmente ya que muchas gracias por su tiempo agradecemos también a toda la audiencia a todos los miembros de INTA de empresas y productores que se sumaron y bueno cualquier duda o consulta tenemos el correo de Emilio quedó grabada la charla así que bueno nuevamente vamos a pasar el link donde va a quedar colgada la charla para que alguien que pudo participar la pueda ver posteriormente o alguien que se quedó con alguna duda pueda repasar algunos de los conceptos abordados en la disertación así que muchas gracias y bueno Emilio un placer muchas gracias yo quiero agradecer a todos los asistentes la paciencia de estar ahí escuchando ha sido un placer y como has dicho se ha grabado la conversación te pasaré Nicolás el PDF de la presentación para que podáis disponer como creáis oportuno y cualquier duda no dudes en contactar conmigo con mi equipo porque nosotros nos gusta lo que hacemos supongo que se nota cuando damos la charla y la relación entre la investigación y la aplicación directa del campo es algo que nos ha dado frutos interesantes de nuevo gracias por todo que por ser un buen invierno yo sigo con mis 40 grados aquí bueno aquí ya está más linda la temperatura así que disfrutando del sol y de la primavera que ya se aproxima bueno muchas gracias a todos por haber participado nos vemos la próxima saludos saludos muchas gracias gracias saludos saludos